Es imposible hablar de DEGIS-2 sin mencionar el programa HISP y los grupos HISP. Pero, ¿qué es exactamente un grupo HISP y cómo se relacionan con DEGIS-2? En este video proporcionaremos una descripción general. Comencemos con el Programa Original de Sistemas de Información de Salud, o HISP, que desarrolló la versión 1 del software DEGIS en la Sudáfrica posterior al Apartheid en 1994, como una colaboración entre la Universidad de Oslo y la Universidad de Western Cape. Desde entonces, HISP se ha convertido en un movimiento global que busca fortalecer los sistemas de información de salud en todo el mundo, ya que los expertos en DEGIS-2, muchos de los cuales son exestudiantes de doctorado de la Universidad de Oslo, han fundado y dirigido grupos de HISP en África, Asia y las Américas. Estos grupos de HISP ofrecen apoyo a largo plazo a los gobiernos de los países en la implementación y el mantenimiento de DEGIS-2, brindan desarrollo de capacidades a través del programa de la Academia de DEGIS-2 y trabajan con países y organizaciones para adaptar los sistemas DEGIS-2 y crear soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades locales. Los grupos de HISP, junto con HISP-UIO, forman una red global de socios que comparten valores comunes, incluidos los principios de código abierto, propiedad local, sostenibilidad, transparencia y el empoderamiento del uso de datos. Si bien cada grupo opera de forma independiente, la red de HISP en su conjunto colabora de diversas formas. De acuerdo con los orígenes académicos de DEGIS-2, un área principal de colaboración de HISP es la investigación. Trabajando con el Grupo de Investigación de Sistemas de Información de HISP-UIO, los grupos de HISP se involucran en la investigación-acción, descubriendo las mejores prácticas a través de intervenciones específicas y análisis profundos en países. Evalúan las implementaciones de DEGIS-2 en los países, exploran nuevos dominios y desafíos y documentan sus hallazgos para incorporarlos a productos y estrategias globales. Otra área clave de colaboración es el desarrollo continuo de la plataforma DEGIS-2. Si bien el desarrollo del software está dirigido por HISP-UIO, los grupos de HISP son la fuente más importante de recopilación de requisitos para el software y para realizar las pruebas de campo de las versiones de DEGIS-2, debido a su trabajo cercano con los gobiernos de los países. Sus aportes y comentarios son esenciales para garantizar que DEGIS-2 continúe satisfaciendo las necesidades locales y funcionando en contextos locales. Los grupos HISP también son una fuente de innovación local, desarrollando, por ejemplo, las aplicaciones personalizadas, configuraciones de metadatos y modificaciones a la plataforma central creadas para resolver rápidamente los desafíos específicos de cada país. Estas soluciones locales se comparten en toda la red y el equipo central de HISP-UIO puede adaptarlas para su implementación global, realizando un seguimiento de mejoras iterativas basadas en los comentarios adicionales de los grupos de HISP con base en experiencias del mundo real. Un ejemplo de innovación local que se convirtió en un recurso global fue la respuesta de la red HISP a la pandemia de COVID-19. Un programa de DEGIS-2 para detección de puertos de entrada y rastreo de contactos, desarrollado por HISP Sri Lanka, se convirtió en la base de un paquete de metadatos que se implementó rápidamente en casi 40 países para la respuesta al COVID-19. Los grupos de HISP también trabajan juntos en centros regionales en la arquitectura de DEGIS-2 nacional, multinacional y regional, la implementación, investigación y los proyectos de creación de capacidades en colaboración con HISP-UIO. Además de este ciclo de colaboración entre los grupos HISP en el campo y HISP-UIO, los miembros individuales de varios grupos HISP también actúan como miembros de los equipos DEGIS-2 centrales, donde contribuyen directamente al desarrollo de paquetes de metadatos globales, aplicaciones y materiales de capacitación. HISP, el Programa de Sistemas de Información de Salud, fue el origen del software DEGIS y los grupos HISP han sido la fuerza impulsora del desarrollo de DEGIS-2 desde una solución local al sistema de gestión de información de salud más grande del mundo. Brindan soporte a la implementación y mantenimiento a largo plazo. Llevan a cabo el desarrollo de capacidades, realizan investigaciones y evaluaciones de sistemas de información, brindan información y comentarios sobre las versiones del software, desarrollan y comparten innovaciones locales y garantizan que DEGIS-2 continúe satisfaciendo las necesidades locales. Los grupos HISP no son solo una parte de la historia de DEGIS-2. Son la base de la historia de DEGIS-2. Sin los grupos HISP, no habría DEGIS-2.